...preocupado veo yo a don Francisco Cervera... ...nunca le llamé don Francisco, siempre fue Paco Cervera... ...un minuto que yo te subo los auriculares... ...está teniente, abuelo, abuelo... ...la edad tiene esta doble milla, Joaquín... ...bueno, tenemos, como yo decía, que tenemos a don Francisco Cervera... ...que nunca le llamé don Francisco, siempre le llamé Paco Cervera... ...siempre estaba el don, pero... ...pero, pero es verdad que Francisco no me suena a mí... ...imagino que para el colegio, para la institución... ...se era don Francisco Cervera, pero era Paco Cervera, ¿no? Era Paco Cervera. Era Paco Cervera. Y a mí me encanta que me llamara siempre Paco Cervera. Que, por cierto, que acabo de caer ahora mismo en la cuenta... ...que pasó un señor el otro día aquí, con una gorra, un gorra... ...era don Leopoldo. Ajá. Y me costó identificarlo, digo, oye, señor, porque me saluda. Era don Leopoldo. Que digo que, Paco, ¿qué pasa con nuestra historia? Tan poco valor tiene nuestro pasado. Hablas del cronista Paco Moyano y también... ...no estoy nada contento con lo que está pasando... ...en el nacimiento arqueológico de Río Real. Te veo guerrillero. Bueno, bueno. Es necesario ser guerrillero. Es necesario ser guerrillero. Y voy a entrar en eso, pero es que no puedo... ...dejar de comentar el cambio que el mundo ha pegado... ...desde la semana pasada a esto. Así que, lo siento mucho. Hay comentarios que crean luego tensiones entre los amigos. Sí, aunque cree tensiones en los amigos. Pero me parece que... Entre los amigos. A mí me parecen dos noticias que necesitan un realce especial... ...y además están muy conectadas con la escuela. Y voy a decirte de qué manera están conectadas. A ver, dime las dos noticias primero. Las dos noticias son. La primera, que Donald Trump ha perdido las elecciones en Estados Unidos. Y eso me parece... No la has interpretado bien. El mundo dice que ha perdido las elecciones. Él no lo tiene tan... No sé. Él no lo tiene tan claro. No sé, pero a mí me parece que es una noticia que merece un comentario. Porque a mí me renueva la confianza, me renueva la esperanza... ...y la confianza en la capacidad de resistencia que tiene todavía nuestro sistema democrático. Y es cierto que las dos noticias que voy a comentar vienen necesitadas también de mucha cautela. Y esta es una de ellas. Es decir, es verdad que nuestra democracia ha mantenido el tipo en estas elecciones... ...y se ha impuesto a ese especial personaje que es el Donald Trump. Pero, en fin, tenemos que tomar nota de decir... ...bueno, ¿y qué podemos hacer para fortalecer nuestra democracia? Y aquí es donde viene lo que yo te decía con respecto a la escuela. Es verdad que estamos viendo cómo la incidencia de las fake news... ...está provocando alteraciones a veces en los resultados electorales. Es verdad que estamos expuestos a esas fake news de una manera continua. Y la solución para mí no está en crear leyes para tratar de controlar de alguna manera... ...que se publica o que no se publica. Esa defensa de la verdad de la que aludía nuestro gobierno. A mí me parece que la respuesta está en la educación. Está en la escuela. Y que la escuela tiene que hacer que el pensamiento crítico vaya calando en nuestros alumnos. Y tiene que forjar ese deseo de análisis. Eso que el otro día hablaba yo aquí con un chaval que se llama Rafa... ...y que decía que, lógicamente, él sometía cualquier cosa que le llegaba a un proceso de reflexión y de análisis. Eso es tremendamente saludable. Y nos estamos jugando, de alguna manera, algo muy importante. Algo muy importante. Pero me tienes intrigadísimo. Te falta una noticia. A ver, aquí te habías hablado. Sí, sí, sí. Esta es la noticia. Y la otra noticia es que acaba de aparecer ya una vacuna. Seguro. Acaba de aparecer una vacuna. ¿Tú estás seguro de eso? Hombre, yo creo. Eso, además, me renueva en mi fe en la ciencia. Bueno, es que por ahí voy yo. A mí me renueva en mi fe en la ciencia, de verdad. Y ante los retos que tenemos planteados, que son retos muy potentes, tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo que va a estar en un cambio constante. Tenemos el cambio climático, tenemos la superpoblación, tenemos el cómo vamos a alimentarnos. Todos esos retos tienen que ver con nuestra escuela, Joaquín. Yo creo que la única manera que vamos a tener de salir de estas situaciones es que haya un desarrollo del talento y que haya más gente que sea capaz de meterse a investigar, que haya más dinero para investigación. Yo tengo una fe enorme y que ha sido renovada en que la ciencia es capaz, que el ser humano es capaz de buscar soluciones a los problemas que tenemos planteados. ¿Y eso tiene que ver con la escuela? Claro, claro, no podemos perder ni un solo de los talentos que tenemos. Y tenemos que hacer que cada uno pueda desarrollar ese talento especial que tiene. No podemos permitir eso de lo que antes hablaba mi compañera Manoli, esa brecha digital, esa desconexión voluntaria. Eso no podemos, porque si se produce, de alguna manera, es porque algo no lo estamos haciendo suficientemente bien. Cuando hablabais de esa brecha voluntaria, es cierto, ya yo tengo un máster, es cierto que lo que hay que buscar, he tenido mucha suerte luego, porque mi hija ha sido todo lo contrario, pero si es cierto que a mí costó, costó mucho, pero es cierto que hay que buscar la motivación. Y además, en eso habéis estado hablando muy rápido, hay que buscar que eso no pase, o sea, efectivamente, habrá fórmula, sí que tenga que haber alguna fórmula, y cada joven y cada niño tendrá una manera de decirle, mira, esto por aquí, o reconducirlo para una cosa o reconducirlo para otra, pero que siempre sea lo que tú dices, sacar el mayor provecho de que él saque su 100% para el futuro. Claro, tenemos que abandonar ya esa imagen de una serie de personas que se sienten como prisioneros dentro de nuestros centros educativos y que tienen que estar allí porque es necesario. No, tenemos que abrirnos, y lo sabemos, y se están haciendo avances muy significativos, y hay gente cada vez más valiosa dedicándose a esto, pero nos falta mucho trayecto por recorrer, Joaquín. Oye, otra cosa, sobre la vacuna, yo ojalá, ojalá me equivoque, ¿vale? Yo te lo digo por delante, lo llevo diciendo toda la mañana, les he dicho esta mañana a mis amigos, ayer de la noche, y yo ojalá me equivoque, pero yo no las tengo todas conmigo, yo no las tengo todas conmigo, sino yo, hasta que no lo vea de verdad, o sea, ya cuando yo llegué, no, que se tiene que mantener a 700 grados, bajo cero, ya empezamos, ya empezamos con las historias. Yo, hasta que no lo, es verdad que la farmacéutica que lo ha publicado, que lo ha sacado y que lo ha promocionado, tiene fiabilidad 100%, o sea, es una farmacéutica que trabajó con el Ébola, que ha trabajado con muchos, pero yo es que lo veo en un momento tan oportuno que ha salido, lo que me parece fantástico, por ejemplo, ese tema de discusión, hablando de Trump, Ah, ¿por qué ahora lo dice? Pues claro, y si yo soy también me callo y me espero a que te salgas y te... Es que a usted no le quepen ninguna duda, o sea, yo soy el director y le digo, es que le llamo y le digo, que sí, que me he esperado, que lo sepa, listo. Pero yo creo que también ahí, yo creo que es un mensaje demasiado rápido, es lo que digo, que yo creo que a lo mejor se están apresurando, quizá también, y tiene su lógica, con las ganas de dar un balón de optimismo un poco a un momento que está siendo muy complicado en toda Europa. Bueno, Joaquín, la ciencia no trabaja normalmente con esos criterios. Los científicos trabajan con criterios muy razonables. O sea, pero la política lo mueve todo. Pero fíjate que es la razón lo que se impone y que no se van a atrever a decir que ya tienen unos resultados cuando realmente no los tienen. Hay un proceso, hay un proceso, y ese proceso sigue... ¿Tú no quieres que pongamos en tela de juicio todo? No, no, lo que sí estoy haciendo, de alguna manera, es decir, las dos noticias vienen con muchísima cautela, y esto es lo que tú me estás recordando. Es decir, tenemos que tener la cautela suficiente, porque hasta que lleguemos a ese momento en el que tú vas a ver, de hecho ya estamos preparando todo para ver cómo se va a distribuir, cómo se va a distribuir, cómo se va a administrar, todo eso ya es un movimiento, me parece positivo, interesante, alentador, esperanzador. Sí, sí, todo eso me parece muy bien. Pero sin olvidar que hasta que llegue ese momento... Claro, tenemos que seguir. ...tenemos mucho que hacer. Claro, mucho camino. Eso es lo que yo digo, que, a ver, que posiblemente ellos lo vean, y yo te digo que serán plazos, y estoy casi con seguro, plazos más largos de los que nos están diciendo. Es lo que yo te voy a decir. Bueno. Que no van a ser los plazos en los que ellos... No. Hombre, como yo hoy ayer ya, para Navidad, oiga, miren, ya está, hasta que hemos llegado. No me intenté vender ahora la moto ya para Navidad. O sea, estamos hablando primero de esto. Lo primero que irá en abril y ya vamos por Navidad. No. Eso es imposible. O sea, es que es imposible que no me intente vender usted una moto. Es verdad que no a la farmacéutica. Bueno, yo tengo que decir, los datos que recibo por parte de las redes por las cuales me informo de las cosas, van en esa dirección, y nadie pone en duda de que es posible en algunos lugares que incluso en diciembre ya puedan estar administrando alguna de estas dosis. Y que en otros lugares, a principios de año, puedan llegar a hacerlo. Entonces, parece que esa posibilidad no ha sido tan discutida como tú estás haciendo ahora. Vale, no, a mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien. Pero yo, y con todo el respeto a todo el mundo, y lo digo que ojalá, y lo vuelvo a repetir, que ojalá me equivoque. O sea, que me pueda decir todo el mundo, ¿ves cómo eres un Boca? ¿Ves cómo no? ¿Ves cómo sí? Ojalá sea así. Por supuesto. Por supuesto, Joaquín. Me parece muy bien. Todas las cautelas me parecen necesarias. Y además, hace falta recordar muchísimo que no podemos lanzar las campanas al aire, que tenemos que ser muy tranquilos. Paso a paso, sí. Lo único que digo que hay que ir paso a paso. Es que es mucho más serio de lo que... Es mucho más serio de lo que imaginábamos. Bueno... Eso es verdad. Pero de todas maneras... Yo es que quería el matiz de asesorado. De todas maneras, son dos noticias esperanzadoras. Sí, sí, no, en cualquier... Eso es así, Joaquín. Absolutamente. El cambio que va a haber a nivel europeo con Estados Unidos, el cambio que va a haber en Estados Unidos va a ser espectacular. No espectacular, es como se dice ahora, vamos a volver a... vamos a ir a la nueva normalidad, vamos a regresar a la normalidad, porque no era ni medio normal. Pero bueno, ahí queda eso y les queda una batalla importante, porque a este me vuelo a mí que le van a tener que ir y sacarle las maletas a la calle. Mire, oiga, que ya está bien que se vaya usted, porque lo que está haciendo ha renovado, ha echado a todo el personal, le ha metido... vamos, nada más que le ha faltado meter a su nieto, a su sobrino, a todo... Está blindándose. Esto es un poco el pataleo, ¿no? Sí, el derecho al pataleo, que es lo que decías, si el derecho al pataleo tiene. Exacto. Pero vamos, que pataleen. Bien, yo de todas maneras me congratulo y sigo diciendo que me parece un mensaje muy positivo la capacidad de resistencia, porque la capacidad de resistencia, desde mi punto de vista, no era la figura de Biden. Era ir en contra de Trump. Claro, claro, pero es que nadie, es que todo el mundo decía, tú no viste lo que decía el que fue presidente de Uruguay, decía, que vamos a ver, que cualquiera menos él, o sea, que ya está, que vamos a sacar a este señor, que esto sí no es un peligro en potencia, cualquiera, el que sea, tráeme uno y lo ponemos ahí, pero por Dios que se vaya, ¿no? Y él así, sí, es verdad, que Biden también tiene lo suyo, o sea, que cuando empiecen a salir cosas, también tiene lo suyo, pero, bueno, pues oye, es que el señor estaba llevando la situación a un extremo que a mí particularmente no me gustaba absolutamente nada, cero. La prueba de lo que tú dices, y es lo que a él le ha asustado, es que ha sido las mayores votaciones de la historia de los Estados Unidos. El artista marbellí Pedro Peña está en la exposición internacional Baja al Sur al Andalus, organizada por Suiza, en Suiza, mejor dicho, por Besaniard Art Gallery. El artista Pedro Peña, en la exposición internacional Baja al Sur al Andalus, de la galería que hemos mencionado, estará junto al Instituto de Cultura Árabe y Mediterránea ICAM de Ginebra. La exposición de artistas plásticos españoles Baja al Sur al Andalus, que arranca hoy jueves, 12 de noviembre, y se extenderá hasta el 9 de enero de 2021. Bueno, y tenemos a, yo no sé si está bien dicho, Pedro Peña Junior. Pedro Peña. Pedro Peña, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho de tenerte, de conocernos. Muchas gracias, encantado. Que te digo, pero tú eres, y bueno, soy el hijo, claro. Sí. Oye, interesante el título, aunque ahora esté un poco complicado, ¿no? Baja al Sur al Andalus. Sí, la verdad es que son malos tiempos para esto, pero bueno, la verdad es que muy contento de participar en la exposición, es un proyecto muy interesante. Es en el Instituto de Cultura Árabe y Mediterránea, en Ginebra, un sitio importante. Y bueno, somos ocho artistas españoles, entre ellos cinco andaluces, y la verdad es que es un honor participar. Me puedo imaginar, ¿cuál ha sido la representación en este caso de Pedro Peña para acercarse al Andalus? Pues mira, estoy siguiendo una línea, o sea, vamos, estoy haciendo una serie de fotografías de monumentos, de museos, y lo que hago es hacer las fotografías en blanco y negro y luego le incorporo una masa de color fuerte. Para este caso he hecho una serie de fotos de la Alhambra, entonces de los lugares más representativos, y bueno, luego les he, o sea, como te decía, les he metido una serie de colores fuertes, brillantes, y se funden entre ellos, creando una especie de aura entre ellos. No suena muy bien a mí, además, el blanco y negro, siempre que me hablan de mezclar el blanco y negro con un color, me acuerdo de una imagen que fue de una película, de Spielberg, la lista de Sindel. Sí, cuando sale la chica, la niña, es brutal, porque estás viendo blanco y negro, y ¡pam!, y te quedas así, ¿no? Siempre me ha impactado, me ha gustado mucho el juego. Entonces tu representación en este caso es fotográfica, ¿no? Es fotográfica. Trabajas con la fotografía. Hago una fusión entre pintura y fotografía. Los trabajos últimos que estoy haciendo es, bueno, tomo fotos de museos que me llaman mucho la atención, de todo mi viaje, de espacios monumentales, de edificios... ¿Cuál te ha llamado más la atención o cuál ha sido el más grato cuando lo has...? Pues este de la Alhambra me ha gustado mucho. Bueno, también es que porque me gusta mucho la Alhambra, y de muchas veces, y aparte de haber leído el libro de Washington Irving, de cuentos de la Alhambra, pues me ha inspirado muchísimo. Es como si fuese un explorador romántico de los primeros que fueron a la Alhambra a conocerla y hacer las cosas, la fotografía. Y luego la he llevado un poquito a mi terreno, pues metiéndole, como te decía, las manchas, una verde, luego azul, rojo. Luego se funden los colores, se transparentan unos con otros, la verdad es que ha quedado mucho la... ¿Cómo se dio la situación de estar entre esos ocho artistas? Pues gracias a Nuria Delgado, que es la exposición de la... en la comisaria de la exposición. Bueno, contactamos por las redes sociales, como se hace ahora prácticamente para todos. Le gustó mucho mi obra y me invito a participar, y yo encantado. Bueno, la verdad, y la obra está ahí, ¿cuánto tiempo estáis? Hasta finales, ¿no? Hasta finales de diciembre, sí. Luego hay conciertos también, o sea, va a ser un evento bastante importante. Van a hacer conciertos de música andalusí el 4 de diciembre, luego con la embajada también, o sea, se hacen varios eventos... A ver cómo lo hacen, ¿no? Bueno... O el vía online, ¿no? Algo así, similar, o... Bueno... Me imagino, en teoría es presencial, pero claro, con el aforo reducido, como estamos ahora, pues... La verdad es que va a estar complicado, pero bueno... ¿Hasta ahora dónde has expuesto? Pues he expuesto en muchos sitios. He hecho... pues en España he hecho en varias galerías, he participado en muchas ferias... Luego también he expuesto en... en... esto, en premios de certámenes de pintura, en el BMW, estuve a punto de ganar un año... Varios, varios certámenes importantes, me estoy moviendo bien. Y ahora, pues gracias... bueno, el trabajo que estoy haciendo creo que es consistente y me están saliendo bastantes oportunidades. Realmente tengo una cosa, que... me está saliendo... me estoy moviendo bien, es que eso es otra parte. También hay que ser un artista para eso, ¿eh? Hay que ser un auténtico artista para que, siendo artista, poder salir para adelante. Sí, es un mundo complicado, la verdad es que muy difícil. Es un mundo muy difícil, ya lo que yo voy, y con la que está cayendo... Y más ahora, claro. Tus compañeros, gente que conozcas, compañeros de profesión, evidentemente, artistas, ¿en qué momento estáis? Pues está en un momento complicado, porque se hacen pocas exposiciones y... Se vende poco, ¿no? Se vende poco. Vamos, o nada. Poco o nada, sí. Y encima, bueno, pues la pandemia está afectando muchísimo a toda la galería, los museos, como a todos los sectores, pero al arte sí le está afectando quizás más todavía. Hay un revulsivo, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, a través del mundo online, es decir, que gente que se esté moviendo, buscando artistas, obras, a través del mundo online, ya que no puede asistir a los museos, y vosotros, por otro lado, plataformas que tengáis para decir, oye, yo tengo esta obra, a ver si puedo vender. Sí, se están haciendo bastantes movimientos ahora online, bastante importantes. Por ejemplo, hay exposiciones virtuales que te dan la oportunidad de mostrar la obra en un entorno 3D, que la verdad es que están avanzando mucho técnicamente y parece que estés dentro de la misma exposición. Luego hay convocatorias también, o sea, dentro de lo que cabe, para el tiempo que estamos, pues están haciendo cosas bastante bien. Pero ya te digo, es muy difícil y hay que seguir luchando. Pues ya se ha hablado de la Alhambra, pero ¿y qué otros monumentos hayas querido que se conozcan de Al-Ándalus? Pues mira, hice también otra sesión de fotos en Medina Zara, que me gustó mucho también, pero al final me decidí por la Alhambra, pero he estado hasta última hora entre las dos. O sea, solo has presentado la Alhambra en este caso. Eso solo he presentado a la Alhambra, pero tengo fotos... No, creí que habías presentado varios sitios. No, es solamente la Alhambra porque, bueno, al ser ocho artistas, pues tampoco tenemos mucho espacio para... Y tenías que elegir uno, ¿no? Presento dos piezas. Entonces, pues, es una pareja del patio de los leones de la Alhambra. Qué bueno. Y para esto, ¿pero te recorriste todos o...? Todos, bueno, tengo un archivo, no sé si puede ser, de 10.000 fotografías de la Alhambra y de Medina Zara también otras 7, 8.000, una barbaridad. Dos días enteros recorriéndome de todos los rincones, todas las piedras, todo... ¿Por qué has buscado ese encuentro entre el blanco y negro que, como me dicen a mí cuando me pongo la foto, dice que es serio, que es mayor de los... Todo en blanco y negro. Bueno, es que me gusta mucho el blanco y negro, pero ¿por qué a nivel artístico has querido...? Bueno, porque quizás lo descontextualizo un poquito todo y lo llevo a mi terreno, porque luego el blanco y negro, al final, con las manchas de color que le doy, se queda en una anécdota nada más, porque el color al final lo inunda todo. Estoy hablando de unas manchas amarillas, florecentes, rosas, florecentes, o sea, son colores muy potentes. Y hace un contraste entre el blanco y el negro, la verdad es que me gusta mucho. Estoy investigando por esa línea y de momento creo que voy bien caminado. O sea, te gusta la línea. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues llevo 22 o 23 años desde pequeño. Siempre he estado dibujando en el colegio, en vez de estudiar dibujaba. Y bueno, siempre he estado en el mundo del arte. Mi padre empezó siendo artista y me enseñaba. En las exposiciones, ¿cuál es el feedback que recibes? ¿Cómo ves a la gente? ¿Lo entienden? ¿Preguntan? ¿Interpretan? Sí, hay un poco de todo. Hay gente que dice que le gusta, pero que no lo entiende. Y digo, bueno, pues si te gusta, no hace falta que entiendas. Si te gusta, pues ya está. ¿No es la primera vez que lo he dicho? ¿Qué quieres ver? ¿Qué ves tú en el cuadro? ¿Qué es lo que ves? Hay veces que tengo un mensaje, pero otras veces que es simplemente por la estética, por el placer de verlo. Sí, por la composición en sí, que dices, me gusta, como queda todo. Sí, en esta serie, por ejemplo, está todo muy pensado porque son la fotografía. Entonces, lleva todo un mensaje, lleva todo el... ¿Hablamos de fotografía digital? Sí, fotografía digital, manipulada. Le quito los colores, luego imprimo la obra en maderas, lacada, que le da un brillo, queda súper brillante. Y después le echo, la última mancha que estoy haciendo, o sea, el último trabajo es con resina epoxi pigmentada. Y le da un brillo, como si echases, como si, no sé, como si cogieses un líquido ultra brillante, lo echases y se solidificase en el momento. Entiendo. Quedan como manchas, pero con textura también, o sea, como charcos de pintura. O sea, primero coges la foto, lo llevas al blanco y negro, o las tratas en blanco y negro, y eso luego lo llevas a... Lo imprimos en grande. Lo imprimas en grande, y ahí es donde trabajas con el color, luego, ¿no? Después, ya cuando, una vez impreso, ya es cuando decido, primero hago pruebas pequeñitas para ver qué colores bocetos primero. Y luego, pues, una vez que ya tengo decidido el color, pues ya me tiro al barro directamente y... ¿Me tiro al barro? Sí, 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 nunca mejor dicho. Bueno, oye, vía online podemos seguirlo, podemos verlo. Sí, claro, claro. Bueno, podéis seguir mi Instagram, que es arroba pedropena78. Luego en el Instagram de la galería Besani Art, que es besaniartartgallery. Sí, sí. Y a través de nuestra galería, que es arroba pedropenaartgallery. Claro, sin la ñ, claro. Sí, pena. No puede ser con ñ. Bueno, pues, oye, nos tenemos que quedar con eso, porque tenemos que ir cerrando el programa. Perfecto. Yo quiero agradecerte muchísimo, Pedro, que hayas venido. Muchas gracias a vosotros. Que te hayas dado a conocer también a través de la radio. Felicidades por esa exposición realmente interesante. Que, como decíamos, estará hasta el 9 de enero de 2021. Sí. Y después de eso ya se ha acabado la pandemia. Bueno, pero que sí. Creo que puede ir a echar un pasadito por Ginebra. Sí, hombre, sí. Es el 9 de enero. Al menos hay que pensarlo, ¿no? Sí, sí, hay que ser positivo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Felicidades y seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias.